Varias veces me preguntan qué hubieras hecho, o qué harías en este momento si estarías con 19 años de edad. Yo haría exactamente lo mismo. Con la misma mujer, con la misma iglesia, trabajando en conjunto. Dios nos ha bendecido tanto. Claro, hubo golpes de vez en cuando, pero esa es parte de la vida. Parte de esa vida compartió en este hospital. Personas de todo el país fueron atendidas aquí, en este hospital. Uno de los referentes médicos de este hospital es el Dr. Wall. Aquí conoceremos su historia, de dónde es su profesión y su misión. Esta es su historia. Y cuando llegamos aquí, dijeron, no, es Shell. Y no teníamos idea qué es Shell y dónde está. Pero ya llegamos por aquí y en Navidad 89 estaba yo la primera vez aquí ayudando un poco. Todavía en el tiempo de aprender un poco de castellano. Estaba algunos años en Quito y todo el tiempo ayudando aquí también en Shell. Por algunas semanas, algunos días, ayudando. Y por eso Shell es mi hospital. Y desde hace 2007, cuando la última hija salió de la casa, llegamos mi esposa y yo viviendo aquí en Shell. Yo tengo ahora 71 años y estamos aquí con nuestros hijos. Estábamos y todos los hijos ya se fueron regresando a Alemania, de donde venimos. Tenemos cinco hijos. De 13 hasta casi tres años de edad llegaron. Entonces, la última es ecuatoriana. Y así se quedaron aquí, en esta linda parroquia Shell. Al preguntarle qué es lo que más le gusta, él nos dijo. Shell es el clima, es la historia. Y Shell tiene una historia excepcional con los cinco misioneros que murieron en 56. y el trabajo antes, por medio de ellos y de otras personas. Después el hospital, el primer hospital del oriente en el Ecuador. Y ahora todos estos cambios. Y me dolió mucho cuando la misión, de un momento al otro, decidió cerrar este hospital por falta de más misioneros y falta de dinero. Y dijeron que no va a funcionar. Si estos no funcionan, hacemos algo diferente. Y así está pasando también con una misión. Y los americanos son así. Están pensando el negocio funciona o no funciona. Entonces, seguimos o hacemos algo diferente. Lo que falta es continuidad. Aquí estamos en este hospital, en la base de muchos misioneros que estaban aquí por años. En la base de los cinco mártires, donde los huauranis. Y muchas personas que estaban aquí formaron iglesias, formaron una obra importante. Y en este estamos ahora, en este rumbo, en esta historia. Y me importa esto. Pero, ¿cómo comenzó esta pasión por la salud? ¿Cómo nació el deseo de servir a la gente, de ayudar a la gente? Antes del bachillerato, en Alemania. Ahí llegó una persona que nos dio ideas de qué tipo de profesión podríamos tener. Yo quería estudiar química. Y él dijo, no, tú necesitas algo con personas. No solo algo científico. Entonces, empecé con medicina y funcionó. Y me encanta y me gusta. Especialmente las cosas prácticas. Todo mi estudio estaba trabajando en hospitales. Gané mi dinero para el estudio trabajando como enfermera. Y después la cirugía. ¿Por qué se puede hacer muchas cosas en la cirugía? Entonces, empecé, pero en este tiempo ha sido bien difícil encontrar un puesto en Alemania. Porque el sistema es un poco diferente. Entonces, finalmente entré en traumatología, que no me gustó. No quería. Pero traumatología es una parte de la cirugía general. Entonces, en vez de un año, me quedé tres años en traumatología. Hasta pasar a cirugía general. Y en este tiempo de cirugía general, yo estaba en los turnos de la noche, siempre con cirugía y traumatología. Y por eso demoró un poco más mi tiempo de formación. Y después de nueve años salí del hospital, pensaba, ¿por qué tanto tiempo Dios? Pero ha sido bueno, porque me formé bien en traumatología y en cirugía general. Y demoró más tiempo, tengo más experiencia. Si veo algunos hoy en día que hacen cirugía general en tres años, es bien corto el tiempo. Yo estaba a veces diciendo a Dios, ¿por qué tanto tiempo yo tengo apuro? Él no tenía y ahora sé por qué. ¿Cuántas cirugías llevas de momento, doctor? Sí, aquí, aquí en el hospital, desde hace marzo hicimos unos 65 o algo así, otra vez en este quirófano. Pero antes, no sé. Muchas. Muchas personas han pasado por este lugar, han sido bendecidas y como les habíamos mencionado, el valor agregado del servicio de esta casa de salud es la fe en el dador de la vida. Algo normal, paciente se sana, se va y después de diez años viene y dice, mire aquí tengo una herida, ah ya, esto hice yo. Es así que con la ayuda de Dios, su conocimiento, realizó muchas cirugías de manera profesional. La cirugía abdominal, mayormente, pero también tiroides, operando algunos tiroides, hasta cáncer. Y traumatología, accidentes, problemas con disparos de la selva que llegaron con un montón de perdigones en la pierna o algo así. Y muchas heridas, especialmente en los primeros años de la selva, porque de la selva llegaron casi todos por aquí. Ahora es un poco diferente con el nuevo hospital y el sistema estatal que mejoró. Actualmente tenemos mucho menos pacientes. Yo me acuerdo un policía que se disparó, un compañero por accidente, le disparó en la horta. Y estábamos dos horas y todos estaban dando su sangre y finalmente teníamos que transferirle a Quito y ahí murió. Horas y horas trabajando, luchando por una persona. Pero también he visto milagros como Dios está actuando. Una persona con cáncer del útero, operamos con complicaciones de los riñones, etc. Teníamos que transferirle a Quito y nunca escuché más de ella. Años después viene una persona y dice, ¿no me conoce? Yo soy la persona y encontró a Cristo en este largo tiempo de recuperar y está fuera de cáncer. Bueno, cada cirugía es diferente, cada persona es diferente. Lo más importante es hablar con las personas. De vez en cuando hay una complicación. Y ahora, en este tiempo, en esta temporada, hay muchas personas que van al juicio. Yo nunca he tenido un juicio aquí. Por mala práctica médica. Por mala práctica médica. Porque hablo con las pacientes y de vez en cuando pasa algo. Pasa algo grave. Pero hablando con las pacientes, explicándoles antes, explicándoles durante el proceso. Y después, la gente entiende. Pero si yo solo opero y no me importa el paciente y la familia y pasa algo y se van a otro sitio, ahí es difícil. Y lo que veo aquí, lastimosamente en el Ecuador, es si el paciente va a otro médico. Muchas veces otros médicos dicen, ah, ya, en este hospital siempre es así. Y sabemos, en vez de entender, aquí vienen muchos pacientes de otros hospitales que tienen una complicación, una infección, lo que sea. Siempre vamos a decir, este puede suceder. Esta no es una mala práctica. Déjame ver cómo podemos ayudar. Pero nunca voy a decir, el colega, ah, en este hospital siempre hace esta tontería. No. No es así. Nuestra capilla, donde nos reunimos, donde hay la posibilidad de hablar con pacientes, pero también oración. Antes de una cirugía, oramos con el paciente. Pero para mí, en el último tiempo, y este es algo nuevo, lo que hacemos los médicos, en la mañana tenemos una media hora. Donde estamos hablando de casos de pacientes, ya, de uno o dos, y tratamos de ver qué más problema tiene este paciente. Tiene un dolor de la espalda, pero no encontramos nada. ¿Cómo podemos encontrar más detalles de su vida para saber qué realmente es el problema? Muchos de estos problemas de dolor de cabeza, de cosas del día que tenemos aquí, atrás tiene mucho, mucho más trasfondo. Y ahí tenemos que llegar. Y ahí empieza la parte espiritual, entendiendo a nuestros pacientes, que ellos hablen, ya, y es como, es algo nuevo que estamos aprendiendo. Todos los médicos en conjunto, los médicos en conjunto, y cada uno tiene otro don y pregunta otras cosas. Y este es sumamente importante. Y este hace la calidad de esta medicina, no solo es la cirugía. Porque él me puso aquí en este sitio, y es el mejor sitio que puedo pensar. Y varias veces me preguntan qué hubieras hecho, o qué harías en este momento si estarías con 19 años de edad. Yo haría exactamente lo mismo, con la misma mujer, con la misma iglesia, trabajando en conjunto. Dios nos ha bendecido tanto. Claro, hubo golpes de vez en cuando, pero eso es parte de la vida. Pero en total, tengo que decir, gracias a Dios, puedes llevarme ahora a tu presencia, o 10 años, 20 años más luego, esto no importa. Pero te doy gracias por todo esto. Y de eso voy a ser testigo en Alemania también, hablando en iglesias con vecinos, con amigos, dándoles, explicando este Dios que tiene algo en nuestra vida que es tan importante y tiene un plan tan maravilloso. Ese es nuestro Dios, una sorpresa cada día para cada uno de nosotros. Y con esta frase cerramos este reportaje, diciéndole gracias, Dr. Wall. Gracias por el servicio que brindó durante mucho tiempo aquí en el Ecuador, en la parroquia. ¡Sombre este valor! ¡Sombre este valor!